ok video número 10 del curso de php seguimos adelante en el vídeo anterior hicimos esta demostración este código php que se ejecuta en el servidor podemos lanzar nuevamente este archivo es un archivo llamado index.php esperemos que se detenga el servidor mientras tanto empecemos a configurar las herramientas para instalar bueno para ejecutar este código se supone a partir de aquí que ya se encuentra con una instalación de php en el sistema operativo ustedes pueden buscar digamos puede ser en mi canal directamente aquí escribiendo john ortiz ordóñez ordoñez youtube sam instalación y en este tutorial a ver este no este no es ese no es mío aunque podrían utilizar cualquier otro recurso en donde se muestre cómo realizar la instalación de sam y entraré a mi canal ok a ver si podemos buscar aquí directamente vale aquí está en este vídeo de los ejercicios de java aquí dice ejercicio 275 descargar e instalar sam para proveer el gestor de base de datos mysql bueno ahí viene instalado php ahí está todo el proceso de instalación de esas herramientas permítanme un segundo abro aquí un explorador de archivos yo tengo instalado sam en la carpeta en el disco f en la carpeta sam en htdocs crearé una carpeta que se llame php esenciales e inclusive podría reproducir la misma estructura que tenemos aquí también crear esta carpeta ok ok y ahí básicamente creamos este archivo esta carpeta que acabamos de crear la podemos abrir en visual studio code bueno aunque aquí no está el atajo abrimos el menú inicio y buscamos por visual studio code la instalación de visual studio code también es sencilla entonces le damos open folder y navegamos hacia esa carpeta que pasó aquí hacia la carpeta php esenciales listo y ahí dentro creamos un archivo con el nombre este mismo nombre copiaré esa cadena de texto para que sirva como nombre de archivo y copiamos desde aquí el contenido el contenido del archivo y pegamos acá ahora como podemos ejecutar esta esta página php hay muchas maneras la más fácil la primera una vez que sam está instalado ejecutamos apache mysql es opcional y escribimos localhost 80 vamos a la carpeta php php esenciales y luego a la subcarpeta s03 programa php y ahí iría el nombre del archivo ya nos muestra el texto hola mundo todo así de práctico así de práctico básicamente ese archivo se está ejecutando en un servidor web que tiene soporte con p para php esa es una forma a ver la otra forma consiste nos ubicamos aquí en el editor de visual studio code a aumento aquí el tamaño para facilitar la lectura debía hacerlo antes pero bueno ahí está bien abrimos una terminal podemos presionar control más jota en el teclado o sencillamente vamos a file terminal new term y hay un comando en php que nos permite ejecutar un servidor local de php es muy práctico escribimos php menos s localhost y colocamos un puerto digamos el puerto 8093 y ahí ya se ejecuta un servidor en esta carpeta entonces nosotros lo podemos abrir mantenemos presionada la tecla control y ahí se abre bueno ahí no encontró ningún archivo nos vamos a la carpeta php esenciales y entramos a la carpeta a la subcarpeta s03 programa php y finalmente el nombre del archivo esto parece un poco engorroso pero nos acostumbramos a lidiar con esas rutas a ver aquí dice que php esenciales bueno esta carpeta no sería necesaria porque esa es la carpeta donde estamos ejecutando actualmente el servidor local y ahí ya aparece hola mundo bien así de práctico entonces hasta este punto básicamente tenemos las siguientes formas de crear de ejecutar archivos php una en repel repel y la segunda en sam creando una carpeta en htdocs que es donde se colocan todos los archivos públicos y la tercera es con el comando php crear un servidor en la carpeta de nuestro proyecto php en la carpeta de nuestro proyecto php recordemos el comando php guión s si localhost que quiere decir un local y un puerto un puerto puede ser diez mil tres veinte mil 27 cualquier puerto hay números de puertos que están reservados vale en este caso escogimos el ochenta noventa y tres fue a ver el ochenta noventa y tres exacto ok entonces esas son las diferentes formas la más fácil es la primera ejecutar en repel como nos queremos enfocar en el aprendizaje de php hay cosas que podemos omitir por ahora listo bueno yo creo que podríamos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo bueno